Pues me gustaría que se enfrentara a esta persona. ¿A quién vas a mandar directamente al duelo de eliminación por parte de las Panteras? A Huilda. A Huilda. A Huilda, tú has sido sentenciada directamente al duelo de eliminación el día de mañana. ¿Qué piensas? Nada, es algo que tarde o temprano va a pasar, así que como siempre digo, vida como te pongas te vivo y ahí estaré, no hay problema. Vivi, capitana de los tiburones, te pido por favor que vengas a mi lado de nueva cuenta y me digas a quién eliges, a qué integrante de las Panteras seleccionas para ir directito al duelo de eliminación como castigo. Junto con a Huilda. Bueno, ¿seré concisa? Por favor. Valeria. Valeria, así, así, sin más ni más. Muy bien. Sin más, sin más. Pues ahí está. ¡Gracias!